Es muy difícil de comprender TCR No es tan fácil de entender Es muy difícil de comprender No es tan fácil de entender Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios No es tan fácil la cosa Pensé que era color de rosa Todo estaba bien pero de repente Esto cambió de manera asombrosa Los problemas se incrementaron Las finanzas se declinaron La salud se ha deteriorado Pero sé que mi Redentor está a mi lado Yo sé que voy a ver su gloria Y al final cantaré victoria Después del proceso, después de todo esto Yo sé que el de mí era memoria Lo conozco, yo sé que lo hará Otra vez se glorificará Su poder manifestará Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios Aunque la circunstancia sería lo contrario Mantendré mi fe puesta en él Porque mi confianza está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra Escucha, aunque quizás no veas ni una esperanza Nunca dejes de creer en lo que Dios pase Stanley Cortés Stanley Cortés Desde cero recargado Stanley Cortés Carlitos de Produce Señor Iggy virus unieron de82 Yo soy la que Dios sacó en el que Diosош Toda la circunstancia del que Dios favorece Gracias.